La flor de Cempasúchil es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos. Esta flor es originaria de México, su nombre proviene del náhuatl, que significa 20 flores o varias flores. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor de Cempasúchil con el sol, razón por la cual la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. La tradición marca hacer senderos con las flores de Cempasúchil desde el camino principal hasta el altar de la casa, con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. La familia Medina Escalante, dedicados a la producción de esta típica flor, sus huertos se encuentran en el municipio de Tacualeche, pero ellos solo son una familia de las 10 que se dedican a la comercialización de esta planta en esta misma localidad. Pues esto es una tradición ya cada año de plantarla, pues como si fuera una cosecha, el señor Pedro Medina comenzó hace 35 años con la producción y cosecha. En un inicio refieren que fueron 10 surcos los que comercializó, a la fecha son alrededor de 200. Sus productos llegan a los panteones de Zacatecas y Guadalupe, así como al mismo municipio de Tacualeche. El señor Martínez comenta que la siembra se realiza en el mes de julio, para que la planta comience a florecer a inicios de octubre. Por lo regular, el día 2 de noviembre es el último corte que realizan los productores. De esta forma, terminan un año más de trabajo en la producción, cosecha y venta de cempasuche. Además, refirió que durante el año pasado la venta fue buena, debido a que las personas requirieron flores para adornar sus altares en sus hogares. El año pasado, después de que estuvo todo cerrado, se buscó mucho para los altares. Toda la gente tenía sus altares en sus casas. La familia Medina Escalante atribuye sus buenas ventas a la calidad del producto, pues aseguran que año con año trabajan para ofrecer a sus clientes la mejor calidad de flor. Para el próximo año, el señor Martínez ya cuenta con la semilla necesaria para la próxima cosecha. Esta actividad se ha convertido en una parte importante para la familia, en especial para el señor Sergio, pues la flor de cempasuchil representa gran parte de su vida. Porque yo les he encomendado, cuando yo muera, me desadelante. Yo quiero que me pongan pura flor de esta. A mí no van a poner de color. La flor de cempasuchil era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. El tallo de la flor puede llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que sus botones pueden alcanzar los cinco centímetros de diámetro. Con imágenes de Ángel Ara, informo para Meganoticias, Cintia Rocha.